Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Uno de los hechos más curiosos del fenómeno de la aparición de humanoides, es decir, de criaturas al lado de aparentes objetos aterrizados en la superficie de la Tierra, es la concentración de casos en un corto espacio de tiempo en diferentes lugares de la Tierra. Lo asombroso del tema es que estas oleadas, vamos a llamarlas así, en ocasiones se concentran a nivel local y en otras ocasiones a nivel mundial. Esto, por ejemplo, ocurrió en el año 1995 en Galicia, en España y en otras ocasiones han ocurrido, por ejemplo, en el año 1987, en el 73 y en 1954. Hoy vamos a estudiar un caso impresionante y rarísimo ocurrido en este último año, 1954, concretamente el día 25 de octubre en la localidad italiana de Colcerasa de Chingoli, en Macerasa, en donde tenemos a dos adolescentes de 12 años llamados Marci Giampieri y Pacífico Santucci, quienes, al igual que estudiábamos en el caso de aquel extraterrestre que le dio una bofetada a un pastorcillo, bueno, pues se encontraban vigilando a un rebaño de ovejas en una pradera cerca del monte Esgaria. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y allí nos vamos con ellos, con los pastorcillos y las ovejas. Son las 5 de la tarde, imaginemos pues esos prados de Italia, bastante amarillos. Y entonces, bueno, pues los dos, esos dos pastorcillos, ya se encontraban con un poco de gazuza, de hambrecilla y bueno, pues le dice Marci a Giampieri, le dice, oye, mira, vamos a por un bocata al pueblo en un momentillo, es que si no te voy a acabar mordiendo el hígado, si no merendamos ya ahora mismo, macho, ¿no? Y entonces Giampieri le dice, oye, pues mira, venga, vamos para allá que las ovejas están tranquilillas y ahí tan panchas y nos vamos en un momento al pueblo, cogemos el bocata y nos lo apretamos aquí como unos auténticos campeones. Y bueno, pues dicho y hecho. Allá van los dos chavales, se compran la merendola y al volver, claro, pues se encuentran las ovejas un poco más lejos de donde las habían dejado, algo lógico, pero algo raro ocurre, porque los perros guardianes están medio locos en los parajes, no paran de ladrar, ladran y ladran y se mueven en todas las direcciones, están completamente perturbados, algo pasa, algo podríamos decir que se está acercando, algo está ocurriendo y los chavales miran en todas las direcciones con el bocata diciendo, bueno, pues ¿qué está pasando? No, no saben muy bien qué está sucediendo y de pronto se miran entre los dos y no pueden creer lo que hay delante de ellos. Y en Pieri hay un momento en el que mira para atrás y dice, hostia, Marchi, mira, 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 pero mira, mira lo que hay aquí, pero ¿qué es esto? Y claro, pues es que a unos 10 metros de ellos resulta que se les aparecen directamente porque ellos no lo habían visto cuando habían pasado por allí. Hay tres seres pequeñísimos de unos 30 centímetros de altura, no más de lo que sería una regla de colegio, de apariencia aparentemente humana y con una cabeza achatada por los polos. Llevan una ropa oscura, ceñida, brillante. Son unos seres imposibles, totalmente imposibles. Y Jan Pieri en un momento, pues claro, no sabe qué pensar, no sabe si los seres tienen esa cabeza achatada porque llevan un casco o porque son directamente así y tienen un cráneo totalmente imposible para ser el de un ser humano. Y vaya, pues parece que no están quietos estos seres. Los dos chicos se quedan ahí diciendo, mira, 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 mira. Entonces señalan, pero se dan cuenta de que ellos al señalar se quedan totalmente pues sin moverse, se quedan petrificados. Y no saben por qué, pero ellos sí que se pueden mirar un poco. Y miran igual que nosotros lo habríamos hecho con nuestro acompañante y con bocata encima. Y ven, y allí están, allí, allí los ven. Y es que los seres parece que van a toda velocidad. Van corriendo y corriendo. Corriendo además casi ingrávidos, con pequeños pasitos y además es que vaya, pues parece que van hacia un sitio, parece que van hacia un objeto que permanece ingrávido algo lejos de ellos. Es decir, estos seres están a unos 10 metros y ese objeto también ha aparecido de repente y está como a unos 15 metros. Y ellos lo ven en perspectiva lateral y no saben cómo ha aparecido eso allí, pero están allí viendo aquello. El objeto mide alrededor de un metro y medio por 70 centímetros. Es bastante pequeñito y tiene en uno de los extremos como unos salientes metálicos que los chicos no son capaces de identificar muy bien. Marcy y Guillampieri están paralizados allí ante lo que están viendo. Esos andares zambos, unos andares patizambos. Ese brillo increíble del mono que llevan. Y es que son pequeñísimos. Y lo más impresionante es que parece que van a lo suyo. Pasan completamente de ellos como si no pertenecieran a este mundo. Como si no fueran de esta dimensión, de este universo, de esta realidad. Allí van esos seres hacia esa especie de objeto con forma también achatada, como si fuese un cilindro también achatada, como un barril metálico pero que flota. Y ese detalle, casi más que los seres diminutos, es lo que más les perturba a ellos. Lo que les perturba profundamente. Y claro, Marty se queda diciendo, mira, esto es imposible. Y mientras que todo esto pasa, los perros, entrenados para comerse hasta un dinosaurio, pues no se acercan. Están asustados. Y los chicos también. Y todo esto en una campana de irrealidad que puede hasta tocarse. Y les paraliza. Y apenas pueden pronunciar palabra. Aunque lo que más les apetece en este momento, en este mundo, es pegarles a los seres un patadón increíble por el miedo que les está causando a cada uno de ellos. Y mandarles bien lejos, a la conchinchina, donde Cristo perdió la sandalia, a Tegucigalpa. Mandarles a los tres bichos esos de un puntapié a tomar por saco, con perdón, a tomar por el culo. Viajes mar por cul. Y en pleno éxtasis de extrañeza y brutalidad. De pronto los seres se meten, como decíamos, en sus andares ingrávidos. Se meten adentro por un lado. Y ese lado se cierra como una tapa. Y de repente el objeto metálico resulta que mete un petardazo acojonante para arriba y despega. Los chicos se quedan allí paralizados, mirando para arriba. No han visto algo así en su vida. Y lo que en la historia de la ufología. Muy pocas veces visto, casi único podríamos decir. Al llegar el objeto a unos 20 metros de altura, no mucho, de repente el objeto se para. Y los chicos se quedan allí, claro, expectantes siguen sin poder moverse. Y va y expulsa una especie de fogonazo que llega al suelo y explota dándoles a los chavales y tirándolos al suelo. Desde el suelo los chicos ven salir en dirección este a aquello tras ser afectados por la violentísima explosión y su onda expansiva. Y al irse parece que, aunque aturdidos, bueno, pues los chavales ya empiezan a poder ya mover los brazos, las piernas en el suelo ahí, tragando arena, ¿no? Y bueno, pues dejando en ese momento pues el objeto ya toda la escena. Entonces, claro, pues los dos chavalillos se quedan ahí mirándose y dicen, mira, vámonos de aquí, right fucking now, no dejamos aquí a las ovejas, a los perros y a la madre que los parió con perdón y allí se piran y se van. Y entonces, bueno, pues se van, cuentan a sus padres, los padres van a la gendarmería del pueblo y claro, esto podría haber pasado por una tontería de chavalillos, de adolescentes, pero resulta que mientras que están contando aquello en la jefatura, pues resulta que una vecina de la zona llamada María Ruggeri se presenta en aquella comisaría de policía de San Severino de Marche, que estamos hablando de la comisaría de un pueblo al ladito de este páramo y empieza a contar que ha visto salir a un objeto idéntico en dirección este. Y claro, en vista de la cantidad de casos que se estaban reportando en Italia de este tipo y claro, pues en vista de la cantidad de seres que el Ministerio del Aire italiano estaba ya pues recopilando en diferentes incidentes, pues resulta que se llega a enviar desde la jefatura de Nápoles a varios equipos de forenses del Ministerio de Ciencias italiano, además de un equipo de científicos del gobierno de Ancona y también incluso una asociación científica llamada Vilancia, que entrevista a los niños con todo respeto, dando el caso como perfectamente real, aunque nos cueste creerlo. Es decir, aquello llamó la atención y se lo tomaron muy en serio las autoridades italianas, que por supuesto no estaban para tonterías cuchufritas. Jamás se supo más de lo que ocurrió a continuación con los resultados de las pesquisas y el gobierno italiano nunca llegó a desclasificar más datos sobre este extrañísimo y tremendo caso sin interacción por otra parte, eso sí, con los seres humanos, más allá de la explosión del objeto, quizá nada más que una interacción casual e inevitable con esos dos chavales, que eso sí, fueron, vuelvo a decir, tomados muy en serio y fueron entrevistados, como hemos visto, por diferentes investigadores gubernamentales. Y aquí por supuesto vienen las grandes preguntas, ¿no? ¿Ante qué estamos? Ante una nueva ruptura de la realidad que nos lleva a ver algo imposible, que parte de una inteligencia que mientras presenta una escena está haciendo otra cosa. Estamos ante un pueblo ajeno a la tierra, pequeñísimo y con un cuerpecillo que podría parecernos prácticamente de risa, o una representación del subconsciente de los testigos que se escenifica. Mientras esa inteligencia realiza un experimento con ellos totalmente real, como así demuestra el avistamiento de la otra testigo. Y claro, tendríamos que estar hablando de que el experimento, vuelvo a decir, se realiza con los chicos y con todo el pueblo, porque hay otra testigo que no está junto a ellos. ¿A qué viene esa huida repentina de esos tres seres hacia ese pequeño objeto? ¿Qué hacían aquellos bichos? ¿Qué hacían esos seres idénticos a los del famoso videojuego Katamari, que por cierto me encanta, un videojuego que se llama Katamari? ¿Por qué esa bola de fuego? ¿Qué hacían allí? ¿Qué harán esos seres dentro del objeto? ¿Y por qué? Y además, ¿por qué a ellos? ¿Por qué a esos dos pastorcillos? Quizá porque estaban completamente aislados, era más fácil realizar el experimento con ellos, dado que no había nadie alrededor. El fenómeno ovni siempre apasionante, desconcertante, subjetivo, con escenas de campanas de irrealidad, en donde nadie es capaz de moverse, siempre esa característica. Y bueno, pues la última pregunta, ¿qué habríamos hecho nosotros si no hubiésemos podido ni movernos ante esos seres? ¿Qué habríamos pensado? ¿También quizá darles un patadón y mandarles a la Patagonia con los pingüinos del tío Tomás? ¿Les habríamos mandado a freír monas allí? Aquí os dejo un programa de un avistamiento real en el límite de lo que podemos llegar a entender y a comprender del fenómeno ovni, que me ha encantado compartir con todos vosotros, que creo que es, pues casi el colmo, ¿no? Pero que es necesario exponer para tratar de entender lo que realmente es el fenómeno ovni en sus muchas y asombrosas vertientes, en este caso con un impresionante y extrañísimo incidente de aquella mítica oleada del año 1954. Una última preguntilla para todos vosotros antes de terminar. ¿Volverán esas oleadas en el futuro? Porque de ser así, aquí estaremos todos con un teléfono móvil y desde luego, pues vamos a poder disfrutar de todas y cada una de las escenas, gracias a que entiendo yo que podremos llegar a grabarlos. Eso sí, si no estamos ahí paralizados, pues como a muchos testigos les pasa. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.